Que Dios les bendiga en este día. Es un privilegio estar con ustedes en esta mañana y saludarles en el amor de Cristo Jesús. Qué bueno que podemos estar en este tiempo meditando las cosas del Señor, pensando en las cosas del Señor a pesar del momento que estamos viviendo. Y no dudo que en su casa está poquito caliente hoy, ¿verdad? Algunos no tienen aire acondicionado y bueno, el tiempo está caliente, ha sido la temperatura increíble. Estamos quebrando los récords y ni modo, estamos viviendo en esta calor. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle, aquí está muy fresco. En este santuario está muy fresco. Y el domingo que viene, escúchame bien, el domingo que viene aquí estaremos y aquí le quiero ver. ¡Aleluya! Vamos a regresar al templo el domingo próximo. No se lo vaya a perder a las nueve y media, a las once y a las cinco de la tarde. Por supuesto, los jueves estaremos allá afuerita y muy sabroso allá afuera, ¿verdad? Pero véngase, el domingo próximo aquí lo quiero ver. Y no hay razón por la cual usted diga, pues eh, quién sabe. No, usted no tenga peligro del virus, no tenga peligro de nada. Aquí lo sugieres, están bien entrenados, educados para hacer el trabajo bien. Usted tráigase su máscara, se va a sentar en un área distante de alguien más. Así de que no va a tener ningún peligro. Véngase, aquí le queremos ver a las nueve y media, a las once y a las cinco de la tarde. Ojalá allá donde se encuentre usted en casa está diciendo, ¡Gloria a Dios! Ya regresamos al templo. Amén. A nuestro lugar donde Dios nos ha tenido aquí para honrarle y glorificarle. Qué privilegio será poder verle y saludarle en el amor de Cristo Jesús. Amén. Y este día, como ustedes pueden ver esos niños que estaban en pantalla ahora, les enseñaron a ser obedientes, por supuesto, a decir, no puedes comer ese bombón hasta que no te dé el permiso. Y si tú eres obediente, obediente te voy a dar un premio. Y le dieron un segundo bombón. ¿Ve? Por supuesto. Así de que en esta mañana queremos hablar de obedecer o ser obedientes como discípulos. Obedientes como discípulos. Y luego más adelante vamos a estar pensando en esta palabra que está aquí al frente de todos que yo creo que la pueden ver ahí en casa que dice llamado. Somos llamados a ser discípulos y ser obedientes en el nombre de Cristo Jesús. Así de que quiero que usted se quede conmigo. Vamos a entrarle a la palabra del Señor. Estamos viendo Mateo 28, versículo 19. Solamente una frase que aparece ahí. Wow. Oiga, y es quizás el mandato más importante que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Id y haced discípulos. Haced discípulos. Esa es la palabra clave. Eso es lo que Él quiere. Usted y yo somos sus discípulos, entonces debemos de hacer discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo hace discípulos. El discípulo hace discípulos. Así de que en este día usted diga voy a ser obediente a mi llamado a lo que Dios está pidiendo de mí, lo que Jesucristo dejó aquí en la tierra como el mandato a la iglesia y a sus discípulos de hacer discípulos. ¿Qué sucede cuando le decimos sí al Señor? ¿Qué sucede? A ver, vamos a ver. En primer lugar, la obediencia se hace radical. La obediencia se hace radical. La palabra radical quiere decir se hace completa, completa. También quiere decir es algo que se hace total. Lo hace lleno de todo lo que se esperaba de usted. Usted lo hace. Ahí está. Usted en obediencia, haciendo lo que el Señor pedía de usted. Se ajusta, cuando se habla de radical, se ajusta a principios vitales, principios importantes, principios que se necesitan hacer. Es decir, de que piense usted, si yo le digo sí al Señor, si soy obediente, entonces yo estoy haciendo algo que me estoy ajustando a lo que se espera de mí. A esos principios que deben de gobernar mi vida, que deben de guiar mi vida, que me llevan a hacer todo como lo debo de hacer, como lo debo de hacer. ¿Qué importante es ser obedientes como discípulos? Otra cosa, no sabe cómo te usará Dios hasta que no lo dejes que te use. No vas a saber cuánto te puede usar Dios hasta que no le dices, úsame Señor y te entregas a Él de lleno y le dices, aquí estoy listo para trabajar. Tú vas a descubrir un mundo nuevo. Cuando eres obediente al Señor y que le dices sí al Señor, tú vas a descubrir un mundo nuevo. Sí, esto no lo sabías. Muchas cosas no las sabías, no las conocías, no sabías ni que esas cosas existían, pero le has dicho sí al Señor. Sí, aquí estoy, te voy a obedecer, guíame Señor para hacer lo que tú quieres que yo haga y sabes que te vas a dar cuenta que hay un mundo nuevo que descubrir. Wow, unas cosas que nunca te habías imaginado. Hay que descubrir esas cosas. Cosas que nunca habías tratado con ellas, tendrás que tratarlas con ellas y podrás tratar con ellas porque esto es lo que viene al discípulo cuando obedece al Señor. Qué importante. Otra cosa, no será fácil si no vale la pena hacerlo. Si le dices sí al Señor, yo voy a ser obediente, tenlo por seguro que no será fácil. No será fácil porque si el Señor pide algo de ti que es muy facilito hacerlo, ah, no tiene mucho chiste, claro que no, pero te va a costar, te va a costar. Eso le dijo a Neemías a Pablo, oye, Dios me dice que te va a costar, te va a costar el trabajo que tú tienes que hacer para Él. Y sabes que si no te cuesta algo, no vale la pena, eh, cualquiera lo puede hacer. Pero no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de los discípulos de Cristo Jesús. Eso eres tú, eso soy yo. Nos va a costar algo. ¿Qué ellos dijeron? Bueno, nos gusta cuando nos da de comer a todos, nos gusta cuando sana a los enfermos, nos gusta cuando echa afuera demonios, cuando hace esos milagros, wow, yo lo quiero seguir, yo quiero estar cerca a Él, yo quiero tratar con Él porque me gusta como el Señor ministra. Pero les dijo el Señor, no, yo conozco sus corazones. Muchos le seguían porque eso es lo que querían ver. Pero les dije a sus discípulos, no, ustedes me quieren seguir, les va a costar, les va a costar bastante. Tomen su cruz todos los días. Quizás ahorita estamos pasando por un momento difícil, quizás lo llama usted difícil, quizás no, pero quizás lo llama difícil. Y quizás Dios lo ha permitido, como les he dicho muchas veces. Yo creo que sí y lo ha permitido para que nosotros pensemos un poquito qué es lo que está sucediendo, cómo estamos con Dios, qué estamos haciendo para el Señor o qué no estamos haciendo para el Señor. Y esto me ha hecho pensar, esto de estar ahí metido en casa me ha hecho pensar mucho en lo que estoy haciendo o no estoy haciendo para el Señor. Yo creo que Dios ha permitido todo esto para que nos cueste algo, para que nos haga sentir algo, para que pasemos por una experiencia difícil para salir al otro lado victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Y si le decimos sí al Señor, ¿qué otra cosa? Le rindes todo al Señor aunque nunca era tuyo para comenzar. Si le dices sí al Señor, aquí soy, soy tu discípulo y estoy obedeciéndote y estoy respondiendo a mi llamado. Entonces le dices, Señor voy a hacer todo, todo lo que tú quieres que yo haga y le vas a rendir lo que realmente nunca era tuyo. ¿Qué dices de tu voluntad? ¿Es tu voluntad tu voluntad? No, cuando eres discípulo tu voluntad le pertenece a Dios. Es de Dios. Y también ¿qué? Como les he enseñado, tu tiempo, tu talento, tu tesoro, todo le pertenece al Señor. No era tuyo nunca, nunca pertenecía a ti. Le pertenecía a Dios, a Dios. Entonces, eso es importante que tú reconozcas en esta mañana que si le dices sí al Señor en obediencia a tu llamado, le estás rindiendo lo que realmente siempre le pertenecía a Él. Oh, qué importante esas cuatro cosas. Qué importante es saber qué es lo que estamos haciendo cuando le rendimos al Señor nuestra vida y nuestro talento y lo demás. La palabra obedecer. Qué palabra tan importante. Y la he dividido en cinco partes o la he aplicado o la voy a aplicar de cinco maneras. Cinco P's. Primero, paciencia. Segundo, perspectiva. Tercero, provisión. Cuarto, práctico o práctica. Número cinco, prefiero, prefiero. Estas cosas nos ayudan para pensar un poquito en lo que estamos tratando de comunicar en cuanto a la obediencia a la obediencia del discípulo. Y dijo, ya sed discípulos. Como les dije, el discípulo produce discípulos. El Señor sabía esto. Por eso demanda eso de ellos y de todos nosotros, que nosotros debemos de producir discípulos. Debemos de hablarle a gente, debemos de comunicarle a gente. Debemos de hacerles saber que Dios los está buscando, que hay algo para ellos, que hay algo extraordinario que tiene Dios preparado para ellos si solamente obedecen al Señor. Eso es nuestro trabajo. No podemos dejar de comunicar las buenas nuevas de salvación. El mensaje positivo que cambia y transforma la vida. No podemos dejar de hacerlo porque somos discípulos y el discípulo hace discípulos. Número uno, usted le dice al Señor, sí Señor, quiero que tu paciencia invada mi deseo de hacer todo a la carrera. Que tu paciencia, la paciencia de Dios, invada mi deseo que está en mí de hacer todo rápidamente a la carrera. Así somos. Todo lo que debemos hacer rápidamente, a como sea, a ver si sale bien. Oh, Dios dirá. No, 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 no. Eso no es como el discípulo debe de operar. Él debe de ser paciente, esperando en Dios, buscando en Dios para que se pueda hacer la cosa o el trabajo bien. Dice Santiago 1.2, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es puesta a prueba para producir paciencia porque necesitamos paciencia. Como seres humanos no tenemos mucha paciencia, pero el discípulo que obedece al Señor para desarrollar su llamado es uno que aprende a ser paciente con el Señor. La fe espera en Dios. Se toma tiempo, pero sigue esperando en Dios. Se toma mucho tiempo, pero sigue esperando en Dios. Se tomará casi toda la vida, pero sigues esperando en Dios. La fe espera en Dios. Y esta, cuando es puesta a prueba, produce paciencia en tu vida. Cristo se tomó tres años para producir esos discípulos. Tres años. Caminando con ellos. Caminando con ellos. Comiendo con ellos. Durmiendo con ellos. Haciendo todo tipo de cosas, pero con sus discípulos a su lado para que aprendieran bien. Porque el ser un discípulo no es una cosa que se enseña de la noche a la mañana. Algo rápido. Como les he dicho, queremos ser tan rápidos en todo lo que hacemos. Prontos para acabar la cosa. No. Se toma tiempo porque es una cosa de relación. Es a base de relación que se forma el discípulo. Como les he dicho, hoy en día hay tanto video que dice, te voy a dar cinco lecciones para que te hagas un discípulo. No es asunto de videos. Es un libro que tiene diez principios para desarrollar tu disipulado. No es un libro. Que aquí el profesor fulano de tal va a dar un seminario que nos va a dar en una hora todos los secretos de cómo ser discípulos y lo vas a aprender y adelante. No, 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 no. Disipulado se toma tiempo. Como les he dicho, Cristo tomó tres años. Es un asunto de relación. Es un asunto muy, pero muy personal. Entonces, hacer discípulos se toma tiempo. Señor, quiero que me des paciencia. Que invada este deseo que está en mí de hacer las cosas rápido. Número dos. Sí, Señor. Estamos hablando de obedecer y hacer discípulos. Sí, Señor. Quiero que tu perspectiva, que tu perspectiva mantenga mis emociones bajo control. ¡Wow! Que tu perspectiva controle mis emociones y que se mantengan bajo control una vez más porque quiero hacer las cosas rápido y porque las quiero hacer como yo quiero hacerlo y quiero hacerlo a base de mis emociones. Sabe que el ser humano primero responde al llamado de Dios a base de sus emociones. Y está bien, pero con el tiempo es peligroso. Antes de ser nosotros racionales como debemos de ser, somos emocionales. Y antes de ser aún racionales, debemos ser espirituales. Pero muchas veces esto no está ocurriendo en tu vida, ni en la vida mía. Porque somos gente emocional. Pedro, oiga, Pedro nos... Quizás es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de una persona emocional. Él hacía las cosas a como sea y hacía las cosas antes de pensar lo que estaba haciendo. ¿Se acuerda cuando le dijo al Señor? Señor, no hables tal cosa de que vas a ir a la cruz. No, que vas a morir. No, no hables tal cosa. Y el Señor lo tuvo que reprender. Me estás diciendo cosas a base de tus emociones, Pedro. Te reprendo, Satanás. Así no me hablas a mí. ¡Wow! Debemos de tener esa perspectiva celestial. La perspectiva celestial controla la terrenal. Sí, debemos de movernos a base de lo que estamos viendo que un día, como aquellos del libro de Hebreos, capítulo 11, que veían una ciudad que nunca se cumplió en la vida de ellos. Nunca la pudieron ver, pero que había ese sentir en ellos que iban a una ciudad mejor que la cual ellos se encontraban. Esa debe ser nuestra perspectiva. Que lo celestial controle lo terrenal. Qué importante es. Y bueno, tres. Sí, Señor, quiero que tú proveas para que mis necesidades no me consuman. ¡Wow! Que mis necesidades no me consuman, Señor. Ahorita estamos pasando por un tiempo difícil, Señor. Mira, el trabajo. Nos falta el trabajo. No tenemos lo suficiente. Mira, estamos luchando un poco con la familia. Los niños no van a la escuela, Señor. Un montón de problemas, Señor. Y tengo el temor que estas necesidades me van a consumir. Van a acabar conmigo. ¡Wow! Me están metiendo más y más en un rincón. Oh, Señor, necesito que tú proveas. Que tú proveas para que estas mis necesidades no me vayan a consumir a mí. Es fácil ser controlado por las necesidades humanas. Es fácil. Y la palabra que hemos usado mucho es confía en Dios. Confía en Dios que Él te supla tus necesidades. Que Él sea el todo en todo en tu vida. Qué importante es. Entonces, paciencia, perspectiva, provisión. Todo esperándolo de Dios. Y número cuatro. Sí, Señor. Quiero que mi valentía sea práctica para hacer lo que me llamas a ser. Que mi valentía. Soy valiente. Soy fuerte. Estoy determinado. Pero que sea una valentía práctica. Alguien ha dicho, a veces somos tan espirituales que no servimos de nada aquí en la tierra. Porque nuestra mente, nuestra cabeza y todo, parece que está siempre metido en lo espiritual. Pero le decimos, bájate, bájate, bájate. Porque aquí está la necesidad. Y aquí es donde te necesitamos. Aquí es donde tú debes de trabajar. Aquí es donde tú debes de ser discípulos. ¿Se acuerda ese evangelista que llegó a la iglesia y que el pastor le dice, tengo una hermana muy enferma. Quiero que vas conmigo a visitarla. Porque el Señor lo usaba ahí en la sanidad un poco. Vamos, vamos. Y fueron a visitar a esta anciana que estaba enferma. Y le dice, esta es hora por ella. Y el evangelista comienza, Dios de los cielos todopoderoso. Que vives y reinas para siempre jamás. Que la gloria. Y le dice el pastor, hey, bájate, bájate un poco porque se nos va a morir la enfermita. Sí. Tiene que ser esa fuerza que tenemos. Esa determinación. Esa valentía. Algo práctico. Algo práctico. ¿Sabes tú que tu futuro está en tus manos cuando Dios te da la fuerza? Tu futuro está en tus manos cuando Dios te está guiando. Cuando Dios te está diciendo, esto haz, hace. Esto no hagas. Aquello. Cuando está en tus manos, es Dios el que está en control. Y Dios es práctico. Y lo necesitamos hoy en día como nunca, hermano. Sí, estamos hablando de hacer discípulos. Y queremos enseñarles que debemos de vivir acá. Y actuar en este mundo donde vivimos como discípulos del Señor. Así fue la iglesia primitiva. ¿Qué hacían? Todos los días le daban de comer a la gente. Hacían cosas para ayudar al pueblo. Sí, las viudas y todo. Era una iglesia que era práctica en su desarrollo ministerial. No eran tan espirituales que allá andaban solamente en el cielo. No, no. Vivían en un mundo terrenal. El discípulo así debe de ser. Así debe de ser tú. Así debo de ser yo también. Y número cinco. Sí, Señor. Prefiero más de ti en cada momento. Oh, qué importante es este punto, oiga. Prefiero más de ti en cada momento. En cada momento de mi existencia, Señor, tú estás ahí. Ahí te necesito. Ahí, Señor Santo, quiero que tú estés. Y que me guíes y me enseñes. Y hagas todo lo necesario que yo necesito para que yo pueda producir estos discípulos. Dice que este es un mensaje que nos enseña cómo debe de ser el discípulo en este mundo de tanto problema. Tener paciencia que Dios nos da. Tener una perspectiva, sí celestial, pero una perspectiva que se interpreta y que podemos mantenerla en lo práctico que es tan importante. Proveer o provisión que Dios es el que nos da. Esperamos en Él. Esperamos en Él. Usted sigue esperando en Dios. Dios lo va a sacar de este problema. Amén. Y usted necesita darse cuenta que Dios le va a proveer todas sus necesidades. Para que en su situación, en su situación que usted está viviendo, no le vaya a consumir esa situación. No, no, de ninguna manera. Sino que usted vaya la fuerza en Dios. Usted va a ser práctico, práctico en lo que usted hace como discípulo del Señor. Usted se baja a la tierra. Usted se mueve aquí. Usted trata con las cosas acá. Y usted, por supuesto, debe de preferir todos los días al Señor en cada uno de sus momentos. Esta debe ser la oración de cada discípulo todas las mañanas. Déjeme dársela. Rápido. Estamos hablando de hacer discípulos. Estamos hablando de que nosotros somos obedientes al llamado para ser discípulos. Eso es importante. Y le vamos a enseñar al discípulo que todas las mañanas él debe de levantarse y decir, Señor, quiero verte hoy. Quiero que hoy, Señor, te manifiestes en mi vida. Señor, también quiero oírte hoy. Qué importante es oír la voz de Dios hoy. Señor, quiero conocerte mejor hoy. Sí, quiero conocerte mejor hoy. Señor, quiero seguirte hoy. Acuérdese que el discípulo sigue a su maestro. Quiero seguirte hoy. Señor, quiero decirte sí hoy. Hoy, quiero decirte sí hoy. Es una oración muy práctica, sencilla, pero muy poderosa. Te seguirá transformando para que tú vengas a ser más y más ese discípulo que honra a Dios con su vida. Quizás Dios te está hablando a ti. Por un momentito ahí estabas buscando haber que ver en la computadora y te encuentras a un predicador de pelo blanco y que lo que te está diciendo este predicador te habla a ti al corazón y te dice, esto está, esto es interesante, lo necesito. Y si lo necesitas en este momento, ahí donde te encuentras, ahí donde te encuentras, dile al Señor, Señor, dame, dame esto a mí, que esto sea parte de mi vida. Si es ser un discípulo, hazme un discípulo. Transformame, cámbiame, Señor, entra a mi corazón. Y Señor, tú sabes que he cometido errores, he hecho muchas cosas en contra de tu voluntad. Señor, ahora es el momento para que me cambies y me transformes. Hazlo, Señor. Yo sé bien que si le pides al Señor, Él lo hará. Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Él no te va a rehusar. No te va a decir, no, tú eres muy malo, tú no debes de pedirme a mí, tú no debes de pertenecerme a mí. No, no, no. Ven a Él. Ven a Él. Y el Señor te escucha y responde a tu llamado. Ojalá, ojalá en este día estés encontrando algo que necesitabas toda tu vida. Algo que tú necesitabas mucho en tu corazón. Y a los hermanos que están viendo a todos, el Señor nos está llamando a un discipulado. El ser obedientes al Señor y responder al llamado del Señor. De hacer discípulos. Sea obediente. Hágalo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias que nos hablas por tu palabra. Es un mensaje tan práctico, Señor. Es un mensaje, Señor, que toca en nuestro corazón. Sí, Señor. Porque sabemos, Señor, que sí, esto es lo que necesitamos. Tú nos hablas, tú nos comunicas, tú nos enseñas. Oh, gracias, Señor, porque lo haces todos los días y a cada momento. Permite, Señor, que hoy hayamos dicho. Yo prefiero más de ti en cada momento. Que lo digamos, Señor, con certidumbre y con convicción y con todo el corazón. Yo prefiero más de ti en cada momento de mi vida. Sabemos que tú lo harás, Señor. Tú vas a hacerlo. Y seremos las personas más felices. Más felices que jamás, Señor Santo. Hemos sido en el pasado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Dios Santo. Hazlo para honra y gloria tuya. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Que esta palabra les haya llegado al corazón. Amén.